Mi mamadina, te cuento que es un amor libre Ni que al mirarte no puedo trabajar libre Porque con todo eso mamita que tiene Yo quiero conquistarla porque se que me conviene Ella quiere un, ah, ah, voy a darle un Aunque sigue aquí, ah, ah, y de nuevo tú Ella quiere un, ah, ah, voy a darle un Aunque sigue aquí, ah, y de nuevo tú Ella quiere un, ah, voy a darle un, ah, voy a darle un